No tenemos dinero, ni miedo, ni estamos robando Hago de conseguir nuestros sueños, seguimos luchando Nos sentimos orgullosos a veces en tu humilde de barrio Nos vamos rendiendo, moriremos peleando Y yo quiero ver a mi familia gozando Quiero que sonrías, que dejes de vivir pelando Nadie quiere ser pobre, mucha necesidad en el barrio ¿Quién se conforma con cobre? Queremos el oro, hacernos empresarios La vida te enseña a palo, cuando eres ilegal te señalan el malo Cuando el que roba millones letrado y representa al Estado Dime cuántas veces has sufrido, dime cuántas veces has llorado Dime cuántas veces después de que te hayan tumbado te has levantado No tenemos dinero, ni miedo, ni estamos robando Hago de conseguir nuestros sueños, seguimos luchando Nos sentimos orgullosos a veces en tu humilde de barrio Nos vamos rendiendo, moriremos peleando Y yo quiero ver a mi familia gozando Quiero que sonrías, que dejes de vivir pelando Confundimos amistad con aprecio Aprendimos que todo tiene un precio Los favores se cobran en euros O en el futuro se pagan desprecio Sabemos el valor del silencio Lo que vale la palabra En la calle calla el que sabe Y más vale que calla el que habla No nos hace falta tanto porque somos ricos en amor y familia Podemos ser santos pero también diablos si alguien daña a la familia Somos de barrio Nos dejamos la vida luchando si es necesario En sonrisas y besos nosotros somos millonarios Y con esta rumbita alegramos a todo el vecindario Estamos bendecidos, nos estamos coronando No tenemos dinero, ni miedo, ni estamos robando Pa' poder conseguir nuestros sueños seguimos luchando Nos sentimos orgullosos de ser humilde de barrio Nos vamos rendiendo, moriremos peleando